Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Carrillo y ya es tiempo de informarte con Enfoque. En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, revelaron un hecho lamentable. Nayarit registró un aumento de casos de este padecimiento, así lo informó la directora del Instituto Estatal de Cancerología de la entidad, Amelia Rodríguez Trejo. Del 2006 a la fecha, la Secretaría de Salud de Nayarit ha contabilizado 580 casos, aunque otras instituciones como el IMSS e ISTE tienen registrados más de 700, con lo que un total sumarían más de 1,280 casos. Además, en el Instituto Estatal de Cancerología se atiende más de 80 casos nuevos por año, mientras que otras instituciones, incluidas algunas privadas, atienen a más de 300 nuevos casos anualmente. Recientemente se ha tenido un incremento entre las mujeres principalmente de los grupos de 40 a 60 años de edad. Los casos más frecuentes son en municipios como Tepic, Ixtlán del Río, Santiago Iscuintla y Compostela, pero de mayor prevalencia se encuentran en San Pedro Lagunillas. Pero no creas que por ser hombre estás libre de este padecimiento, pues de 2006 a la fecha se han detectado 4 casos de cáncer de mama en hombres de los municipios de Santiago Iscuintla y Tepic. Por tal motivo, la autoexploración a la que tanto se invita no es solo para las mujeres, y el Congreso de Nayarit lo explicó de la mejor manera. Gracias por ver el video. La tasa de mortalidad por esta causa en Nayarit es de entre 20 y 30%. Por cierto, para sobrevivientes del cáncer surge una nueva moda en cuanto a reconstrucción del seno se refiere, la cual consiste en tatuarse. Suena extraño, pero ve lo siguiente. Muchas mujeres desean que sus pechos vuelvan a ser los de antes, y son los propios médicos los que le recomiendan a sus pacientes que se hagan un tatuaje en lugar de pasar por quirófano. El resultado es un pecho natural, ya que se reconstruye el pezón y la areola de una mujer más tectomizada mediante tatuajes que no lleva más de dos horas. Ya son mujeres las que se han decidido por esta técnica tras superar el cáncer y afirman estar más a gusto, completas y que les sube la autoestima. Recuerden que la detección oportuna es fundamental para superar este padecimiento. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, envió una iniciativa al Congreso y ya se analiza sobre fusionar la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico. La iniciativa señala que el resultado de la fusión se llamará Secretaría de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, y tiene la intención de fortalecer la generación de empleos dignos basados en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, impulsando así la productividad de las empresas, además de intensificar la vigilancia de los derechos laborales y patronales de la entidad. Con esta nueva secretaría se generará un ahorro en el presupuesto de 3 millones de pesos, y suena interesante, pero siempre y cuando no eres de los secretarios de las dependencias a fusionar, porque uno se queda y el otro bye bye. Así es, solo habrá un secretario, por lo que se previo un duelo entre Federico Gutiérrez y José Luis Naya, por ver quién es el que se queda. Si quieres lo dejamos pa' mañana, pa' que veas que no sé recorroso, te invito una cerveza y tú pagas. Dicen, dicen, ya ven cómo soy yo de que no sé, pero dicen. Que el ganón será Federico Gutiérrez, que de hecho fue el único que asistió al análisis de la iniciativa en el Congreso. Será, hagan sus apuestas y que por el bien de Nayarit se quede el mejor. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. Ahora estás bien informado, en breve. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter con Enfoque Nayarit. Y visita nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Mi nombre es Gabriel Carrillo, para Enfoque TV, Noticias Nayarit.